Si van hacia el monte de los olivos, Jesús les dijo, esta noche seré una contrariedad para todos vosotros, pues escrito está, golpearé al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de haber resucitado, os procederé a Galilea. Simón respondió diciendo, aun cuando todos se escandalicen, en ningún caso me escandalizaré yo. Y Jesús le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás quería poseerte y hacerte pasar por el tamiz como al trigo, pero yo he orado para que tu fe no desfallezca y cuando hayas llegado a estar firme, fortalece a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a prisión y a la muerte. Y Jesús dijo, te digo, Simón, que esta noche no cantará el gallo antes de que por tres veces hayas negado conocerme. Habiendo cruzado el riachuelo Cedrón, fue Jesús con ellos al huerto de Getsemaní, y él dijo a sus discípulos, sentados aquí, mientras yo voy allí a dar también Judas, que le traicionó. Conocía el lugar y pues Jesús a menudo permanecía allí con sus discípulos. Entonces les dijo, mi alma está desde ahora triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro y oró diciendo, a Padre mío, si es posible, haz que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Y se le apareció entonces un ángel del cielo que le confortó, y viniendo a sus discípulos, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, no habéis podido, pues, velad conmigo a una hora, velad y orad, para no caer en la tentación. Cierto que el espíritu tiene buena disposición, pero la carne es débil. De nuevo, por segunda vez, se fue y oró a Padre mío, si no es posible, si este cáliz no puede pasar de mí, hágase tu voluntad. Y lleno de angustia, oraba con más fervor, y su sudor caía sobre la tierra, como si fueran gruesas gotas de sangre, y volvió y los encontró dormidos, pues, les pesaban los ojos. Y los dejó y se alejó de nuevo y lloró por tercera vez, diciendo, a Padre mío, no se haga mi voluntad, sino la tuya, en la tierra como en el cielo. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí que está cerca la hora en que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, mirad, está aquí el que me traiciona. Mientras aún hablaba, he aquí que viene un grupo, y Judas, llamado Iscariote, le precedía, pues, Judas había recibido de los sumos sacerdotes y fariseos un grupo de soldados y oficiales. Habían ido allí, con linterna, antochas y armas. Jesús sabía todo lo que tenía que suceder, salir y les dijo, a quién buscáis, le respondieron, a Jesús de Nazaret, Jesús les dijo, soy yo, cuando les hubo dicho, soy yo. Retrocedieron y cayeron al suelo, cuando se hubieran levantado, les preguntó otra vez, a quién buscáis, y dijeron, a Jesús de Nazaret, Jesús respondió, soy yo, y al oír esto, retrocedieron de nuevo y cayeron al suelo. Y cuando se hubiera levantado, preguntó de nuevo, a quién buscáis, y dijeron, a Jesús de Nazaret, y Jesús respondió, os he dicho, que soy yo, si me buscáis a mí, dejad de ir a el tos. Entonces el traidor les dio una señal, diciendo, aquel a quien lluvese, este es, prenderon, y acercándose a Jesús, dijo, salve, maestro, y le besó, y Jesús le dijo, amigo, ¿por qué has venido? Con un beso traicionas al hijo del hombre, entonces dijo Jesús a los sumos sacerdotes y superiores del templo, y ancianos que habían venido, habéis salido como cuando hay un ladrón, con espadas y con garrotes, cuando cada día estaba en el templo, no extendisteis las manos hacia mí, pero esta es un vuestra hora y el poder de las tinieblas. Entonces se acercaron y le sujetaron con sus manos, y Simón Pedro extendió la mano, sacó la espada y alcanzó a un siervo del pontífice, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo, envaina tu espada en su lugar, pues los que tomen la espada, perecerán por la espada. Y Jesús tocó su oreja y le curó. Y a Pedro le dijo, crees que no puedo ahora rogar a mi padre que me envíe inmediatamente a más de doce legiones de ángeles, pero cómo se podrá entonces cumplir la escritura según la cual eso tiene que suceder. Entonces le abandonaron todos los discípulos y huyeron, los que prendieron a Jesús le llevaron a Caifás, el pontífice, pero primero le condujeron a Aras, el suegro de Caifás, este último pontífice aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos el consejo de que sería beneficioso que un hombre muriera por los pecados del pueblo. Estaban reunidos los escribas y los ancianos, y Pedro, Juan y Judas siguieron de lejos hasta el palacio del pontífice. Entrando, se sentaron con los ciervos para ver en qué terminaría aquello. Y estos habían encendido fuego en medio del atrio, y sentándose ellos, Pedro se sentó también entre ellos y se calentaba. Viendo una cierva sentado junto al fuego, lo observa atentamente y dijo, este hombre también estaba con él. Él le negó diciendo, no le conozco, mujer, y al poco rato le vio otro y dijo, tú también eres uno de ellos. Y Simón, Pedro dijo, hombre, yo no soy, y antes de transcurrir una hora, otro aseguró, de modo convincente, en verdad que este estaba con Jesús de Nazaret. Su hablar le delata. Y Simón negó por tercera vez con un juramento, diciendo, no conozco a ese hombre. Y al instante, mientras aún hablaba, cantó el gallo, y el Señor se volvió y miró a Simón. Y Simón se acordó de la palabra del Señor, de que le había dicho, antes de que ese día cante el gallo, me habrás negado tres veces, y Simón salió fuera y lloró amargamente. El pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas, diciendo, qué edad tienes, eres tú el que dijo haber visto a nuestro padre Abraham en su tiempo. Y Jesús respondió, en verdad, antes que Abraham fuera, soy yo, dijo el pontífice, aún no tienes cincuenta años, porque dices que has visto a Abraham, quién eres, pues, qué pretendes ser, qué enseñas. Y Jesús le respondió, he hablado públicamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, a donde concurren todos los judíos, y nada he dicho en secreto, porque me preguntan, pregunta a los que me han oído, lo que les he hablado, mira, ellos saben lo que he dicho. Habiendo dicho el esto, uno de los oficiales que estaba a su lado, le golpeó con la palma de la mano, diciendo, así respondes al pontífice. Jesús le contestó, si he dicho algo malo, demuéstrame que es malo, y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces, los sumos sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín, buscaban falsos testimonios contra Jesús, para poder matarle, pero ninguno hallaban, pues, aunque se habían presentado muchos falsos testigos, no coincidían entre ellos. Al fin se presentaron dos falsos testigos, y uno de ellos dijo, este ha dicho, yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días, reedificarlo. Y el otro dijo, este hombre ha dicho, destruiré este templo y construiré otro. Levantándose el pontífice, le dijo, nada responde, que hay de lo que estos testigos presentan contra ti. Pero Jesús callaba, pues iba contra la ley de los judíos, interrogar a un hombre de noche. Y le preguntaron, eres tú el Cristo, dinoslo, y los contestó, si os lo dijera, no me creeríais, y si, al igual que hacéis vosotros, os preguntara, no me responderíais, ni me dejaríais ir. Continuaron preguntándole, diciendo, niegas las leyes y prohíbes el comer carne, que Moisés ordenó. Él respondió, mirad, aquí hay uno más grande que Moisés. Y el pontífice contesta, diciendo, te conjuro por Dios vivo, y si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le dijo, lo has dicho. Pero yo os digo que pronto veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestiduras, diciendo, hablas temado, que necesidad tenemos de más testigos. Vosotros habéis oído su blasfemia, ¿qué pensáis? Respondieron diciendo, es culpable de muerte. Entonces escupieron en su rostro y le golpearon con las manos, diciendo, profetízanos, Cristo quien te golpeó. Y llega la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, y todo el Sanedrín, tuvieron consejos sobre Jesús para poder ejecutarle, y pronunciaron la sentencia contra Jesús, que era culpable de muerte y que fuera atado y llevado preso, y lo entregaron a Pilato. Viendo entonces Judas que Jesús era condenado a muerte, se arrepintió de haberle traicionado, fue a devolver las treinta piezas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo, he pecado traicionando a sangre inocente, ellos dijeron a nosotros que haya tú, y arrojando las piezas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es conforme a la ley que las echemos en la casa del tesoro, pues a un precio de sangre. Y resolvieron en consejo comprar con ellas el campo del alfarero, para sepultura de forasteros, por eso hasta el día de hoy ese campo se llama aceldama, es decir, campo de sangre. Con esto se cumplió lo dicho por el profeta Zacarías, han pesado treinta piezas de plata, como mi precio, y tomaron las treinta piezas de plata, la suma con que fue atado por los hijos de Israel. Y las dieron por el campo del alfarero, echándolo al alfarero en la casa del Señor, y aquí que Jesús había dicho a sus discípulos, hay del que recibe la iniciación y cae después en el pecado. Pues tales hombres son peores que los animales que vosotros en la ignorancia destináis a la perdición, ya que en vuestras escrituras está escrito lo que le ocurre al animal. También les ocurre a los hijos de los hombres, todos tienen el mismo aliento, igual que uno muere, muere el otro, de modo que ningún hombre tiene ventaja sobre el animal. Pues todos van al mismo lugar, todos surgen del polvo y vuelven al polvo. Entonces llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, a Poncio Pilato, el gobernador, era muy de mañana, y no entraron en el pretorio por no contaminarse, para poder celebrar la Pascua. Por eso Pilato saliendo fue a ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron diciéndole, si no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, pues quiere abolir las costumbres y tradiciones que nos ordenó seguir Moisés. Y además se hace a sí mismo hijo de Dios. Pilato le dijo, tomad y juzgad el según nuestra ley, pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Entonces le dijeron los judíos, el derecho no nos permite condenar a alguien a muerte. Así se cumplió la palabra de Jesús, que había dicho de que muerte moriría, y siguieron inculpándoles, diciendo, Hemos encontrado a este hombre sublevando al pueblo y prohibiendo pagar tributo al César, y diciendo de sí mismo que es Cristo, un rey. Entra Pilato de nuevo en el pretorio, y llamando a Jesús, le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió, Jesús, por tu cuenta dices eso, o te lo han dicho otros de mí. Pilato contestó, soy yo judío, tu propio pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores lucharían para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces preguntó, Pilato, luego, tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que yo soy rey, y he nacido y venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo el que procede de la verdad. Oye mi voz, Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Jesús dijo, la verdad viene del cielo, Pilato dijo, luego la verdad no está en la tierra, Jesús dijo a Pilato, créelo, la verdad está en la tierra, entre los que la aceptan y la obedecen, están en la verdad los que juzgan de modo justo. Y habiendo oído esto, de nuevo salió y les dijo a los judíos, no hay culpa en él, y siendo el inculpado por los sumos sacerdotes y ancianos, no les respondía. Entonces Pilato le dijo, no oyes cuantas cosas dicen contra ti, y no les respondía palabra alguna, de modo que el gobernador se maravilló sobremanera, y de nuevo les dijo, no haya culpa en este hombre. Entonces se encolerizaron más y gritaron, suplevar al pueblo enseñando por toda la Judea, desde Galilea hasta aquí, al oír Pilato el nombre de Galilea, preguntó si aquel hombre era Galileo. Y al enterarse de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo envió a Herodes, que en este tiempo también estaba en Jerusalén. Viendo Herodes a Jesús, se puso muy contento, pues desde hacía bastante tiempo deseaba verle, porque había oído hablar mucho de él y esperaba verle hacer algún milagro, y le hizo bastantes preguntas. Pero él no le contestó, los sumos sacerdotes y escribas estaban presentes, e insistentemente le acusaban. Y una multitud de testigos falto se levantó contra él y le inculpó de muchas cosas que él no conocía, y Herodes con sus soldados le despreció y se burló de él, vistiéndole una vestidura puntuosa. Y lo envió otra vez a Pilato, y ese mismo día Pilato y Herodes se hicieron amigos, pues antes eran enemigos. Y Pilato entró otra vez en el pretorio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta alguna, entonces Pilato le dijo, no me hablas, no sabes que tengo poder para crucificarte y poder para soldarte. Jesús respondió, no tendrías ningún poder sobre mí, si no te hubieras sido dado de lo alto, por eso tiene la mayor culpa el que me ha entregado a ti. Desde entonces Pilato buscaba cómo librarse, pero los judíos exclamaron, si sueltas a ese no eres amigo del César, pues quien se hace rey habla contra el César. Y Pilato llamó a reunirse a los sumos sacerdotes y a los responsables del pueblo. Cuando se sentó en la silla de juez, su mujer envió a decirle, no tengas nada que ver con ese hombre justo, pues esta noche he sufrido mucho ensueños a causa de él. Pilato les dijo, me habéis traído a ese hombre como a uno que subleva al pueblo, y he aquí que habiéndole interrogado ante vosotros, no he hallado culpa en él. En base a las cosas de las que le acusáis, tampoco Herodes, al que lo he enviado, ha encontrado algo digno de muerte. Hay entre vosotros la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua, ¿qué veis? Pues que os suelte al rey de los judíos. Entonces de nuevo gritaron todos, no a este, sino a Barrabás. Barrabás era un bandolero, que había sido encarcelado por una sublevación ocurrida en la ciudad y por un homicidio. Pilato quería poner en libertad a Jesús, y les preguntó de nuevo, ¿a quién de los dos queréis que os suelte? A Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo. Y ellos gritaron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿entonces qué queréis que hagan con Jesús, del que se dice que es el Cristo? Todos le gritaron, hazlo crucificar, y el gobernador preguntó, ¿y qué mal ha hecho? Ellos gritaron cada vez más fuerte, crucifica ye, crucifica ye. Y Pilato se aproximó y les dijo, mirad de nuevo, lo traigo y os digo que no hay culpa en él. Pero ellos gritaron otra vez, crucifica ye, crucifica ye, y Pilato les preguntó, por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? No he encontrado en él, culpa de muerte. En lugar de eso, le haré azotar y le soltaré. Pero ellos a grandes voces gritaban sin parar, pidiendo que fuese crucificado. Y sus voces, y las de los sumos sacerdotes, dominaban por encima de todos, viendo, pues, Pilato, que no se imponía, sino que surgía un tumulto considerable, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, yo soy inocente de la sangre de este justo, vosotros veréis, y todo el pueblo contestó gritando, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Pilato dio la orden de que todo ocurriera como ellos exigían, y les entregó a Jesús conforme a su voluntad. Entonces le soltó Pilato a Barrabás, después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que fuese crucificado. Y los soldados del gobernador se lo llevaron al pretorio y reunieron a toda la tropa de soldados, y lo desnudaron y le vistieron un manto púrpura. Y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, y en la mano derecha una caña, y doblando ante la rodilla, se jurgaban de él, diciendo, salve, rey de los judíos. Salió entonces Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo, he aquí al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los responsables del pueblo le vieron así, gritaron, crucificanle, crucificanle. Y Pilato les dijo, toman el vosotros y crucificado, pues yo no hallo culpa en él. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza, y después de haberse burlado de él, le quitaron el mando, le pusieron sus propias vestiduras y le llevaron a crucificar. Y mientras le llevaban, pararon a un hombre de sirene, de nombre Simón, que justamente iba al campo. Le obligaron a llevar la cruz tras Jesús. A él le seguía una gran muchedumbre del pueblo, y muchas mujeres que se lamentaban y lloraban por él. Pero Jesús se volvió hacia ellas y dijo, Vosotras, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, pues de aquí que vendrán días en que se dirá bienaventuradas las estériles y los vientres que no ejendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces empezaron a decir a los montes, caer sobre nosotros, y a las colinas, ocultarnos, pues si esto se hace en el leño verde, en el seco, ¿qué será? También fueron llevados otros dos que eran malhechores para ser ejecutados por él, y cuando llegaron al lugar llamado Calvario y Golgota, lo que significa lugar de la calavera, le crucificaron, e igualmente a los malhechores, a uno a la derecha y al otro a la izquierda. Y era la hora tercia cuando le crucificaron y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y cuando lo probó, no quiso beberlo, y Jesús dijo, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Después que los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y la túnica, la túnica era sin costura, tejida de una pieza. Se dijeron unos a otros, no la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella para ver a quién toca. A fin de que se cumplís la escritura que dice, Se han repartido mis vestiduras y han echado suerte sobre mi túnica. Eso hicieron, pues, los soldados, y se sentaron y hacían guardia. Y una inscripción fue puesta sobre él, en letras griegas, latinas y hebreas, que decía, Este es el rey de los judíos. Este título lo leyeron muchos judíos, pues el sitio en que fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas, el rey de los judíos, sino que él ha dicho, Soy el rey de los judíos. Pilato respondió, Lo que he escrito. Escrito está, uno de los malhechores que estaban colgados, Se juzgaba de él, diciendo, Si tú eres Cristo, ayúdate a ti mismo y a nosotros. El otro le reprendió, diciendo, No temes a Dios tú que estás en la misma condena, es justo que nosotros estemos en ella. Pues, recibimos la justa recompensa por nuestras obras, pero este nada malo ha hecho. Y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dijo, En verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y pasaban por delante de la cruz y se burlaban de él, moviendo la cabeza y diciendo, Tú querías destruir el templo de Dios y reedificarlo en tres días. Ayúdate ahora a ti mismo, si eres el hijo de Dios. Baja de la cruz y también los sumos sacerdotes se burlaban de él, con los escribas y ancianos, diciendo, Ayudó a un guardero, pero a sí mismo no puede ayudarse, si es el rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Confiaba en Dios, dejádselo a él, a ver si quiere tenerle, pues se lo ha dicho, Soy el hijo de Dios. Los usureros y los tratantes de animales se explayaban de modo similar, diciendo, Tú has arrojado del templo a los comerciantes de bueyes, ovejas y palomas, pero tú mismo eres una oveja que ha sido sacrificada. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre todo el país hasta la hora novena, y algunos que se hallaban alrededor, encendieron sus antorchas. Por la gran oscuridad que había, y hacia la hora sexta, Jesús gritó con voz fuerte, Eli, Eli, la masa bachstani, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús supo entonces que todo había sucedido, y que la escritura se había cumplido, dijo, Vengo sed, y de un recipiente lleno de vinagre empaparon una esponja. La pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca, y Jesús clamó con fuerte voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de haber tomado el vinagre, Jesús clamó en alta voz, está consumado, e inclinando la cabeza, expiró, era la hora novena. Y de aquí que hubo un gran trueno y relámbagos, y la pared que separaba el santuario, ante la que colgaba el velo, cayó y se rompió en dos partes, la tierra tembló y las rocas se partieron. El centurión y los que con él vigilaban a Jesús, viendo el terremoto, y cuando había sucedido, temieron sobremanera y dijeron, verdaderamente era hijo de Dios, y había allí muchas mujeres, que desde Galilea le habían seguido y servido. Entre ellas estaba María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo, y lloraban y se lamentaban, diciendo, La luz del mundo está oculta a nuestros ojos, el Señor de nuestro amor ha sido crucificado. Como era la viéspera del sábado, los judíos pidieron a Pilato que se rompieran las piernas a los cadáveres y fueran retirados. Para que no se quedaran en la cruz durante el sábado, pues era sábado de Pascua, vinieron los soldados y rompieron las piernas de los dos que habían sido crucificados con él. Al llegar a Jesús y ver que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el corazón, y al instante salió sangre y agua, y el que vio esto, lo ha desiguado, y su testimonio es verdadero, él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis, pues eso sucedió para que se cumplís la Escritura. No romperéis ni uno de sus huesos, y también mirarán al que atravesaron. Llegada ya la tarde, vino José de Arimatea, un honrado miembro del Sanedrín, el cual también esperaba el reino de Dios, que se atrevió a ir a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Era un hombre bueno y justo, que no había aprobado la resolución del Sanedrín, y Pilato se maravilló de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho que había muerto. E informado por el centurión, se dio el cadáver a José, que fue y descolgó el cadáver de Jesús. También vino Nicodemo, que en otro tiempo había venido a Jesús de noche, trajo una mezcla de mirro y aloe, como unas cien libras, tomaron el cadáver de Jesús y lo envolvieron en paños de lino. Con las hierbas, según la costumbre judía, al dar sepultura, en el lugar en que fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que aún no había nadie. Allí pusieron a Jesús, y era el comienzo de la segunda vigilia, cuando le sepultaron, a causa del día de la preparación de los judíos, y por estar cerca el sepulcro. Y María Magdalena y la otra María, y María, la madre de José, vieron el sepulcro en que fue depositado, y también las mujeres que habían venido con el de Galilea le siguieron. Llevando lámparas en sus manos, vieron el sepulcro y cómo fue depositado su cuerpo, y empezaron a llorar y lamentarse, y se volvieron y prepararon aromas y bálsamos, y esperaron a que el sábado terminara. Al día siguiente al de la preparación, los sumos sacerdotes y fariseos fueron a Pilato y dijeron, Señor, recordamos que ese corruptor, cuando aún vivía, dijo, después de tres días, resucitaré. Manda, pues, que se proteja el sepulcro hasta que pase el tercer día, para que no vengan de noche sus discípulos, lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de la muerte, y sea el último engaño peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y ve y protegedlo, tanto como podáis, de modo que fueron y protegieron el sepulcro. Sellaron la piedra y pusieron una guardia delante, hasta que pasara el tercer día. Terminado el sábado, cuando comienza a amanecer el día primero de la semana, temprano en la mañana, vino María Magdalena al sepulcro, trayendo los aromas que había preparado. Y con ella también vinieron otras, y mientras iban, se decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pues era grande, y cuando llegaron al lugar y miraron, vieron que la piedra estaba removida. Fue de aquí que hubo un gran terremoto. El ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su figura era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Los guardias se asustaron tanto que cayeron como muertos al suelo, y el ángel dijo a las mujeres, No temáis, sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como él había dicho. Venid, ve del sitio donde el Señor yacía, y apresuraos, y decid a sus discípulos que ha resucitado de la muerte. Y aquí que os precede a Galilea, allí le veréis, y aquí que os lo he dicho. Y entraron y no encontraron el cadáver de Jesús. Entonces corrieron y fueron a Simón, Pedro y al otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijeron, Han tomado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Y corrieron y fueron al sepulcro. Miraron adentro y vieron los paños de lino allí colocados, y el sudario que había envuelto su cabeza, no junto a los paños de lino, sino doblado en un lugar aparte. Y sucedió que se desconcertaron sobremanera, pues de aquí que dos ángeles se pusieron junto a ellos, llevando vestiduras blancas resplandecientes, y les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, y ve, os precede a Galilea, donde le veréis, no os acordáis de qué os dijo, estando aún en Galilea, que él, el Hijo del Hombre, sería crucificado y resucitaría pasado el tercer día, y se acordaron de sus palabras, salieron de prisa y huyeron del sepulcro, pues estaban temblando y espantados. Tampoco hablaron a nadie de ello, pues tenían miedo. María se quedó llorando ante el sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles de blancas vestiduras, uno a la cabecera y otro a los pies de donde había yacido el cadáver de Jesús, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque han tomado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y mientras decía esto, se volvió y vio a Jesús allí de pie, y no reconoció que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, que yo lo iré a buscar. Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, pues aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, tú a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas a ella y ha encargado de comunicar su resurrección de entre los muertos. El mismo día, dos discípulos iban a la aldea de Emmaus, que está a tres horas de Jerusalén, y hablaban entre sí de todo lo que había sucedido. Y mientras iban hablando, sucedió que Jesús mismo se desacercó e iba con ellos, pero sus ojos estaban retenidos, de modo que no podían reconocerle, y les dijo, ¿de qué habláis entre vosotros? ¿Qué vais tan tristes? Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, eres tú el único foraspero en Jerusalén que aún no se ha enterado de lo que aquí ha sucedido en estos días. Y Él les dijo, ¿qué? Y le contaron acerca de Jesús de Nazaret, que había sido profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, y acerca de cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y sus autoridades, para que fuese condenado a muerte, y acerca de cómo lo crucificaron. Sacrificaron, sin embargo, nosotros esperábamos que sería Él quien liberaría la tierra de Israel, y a pesar de todo, en estos últimos tres días han sucedido aquí todas esas cosas. Sí, y varias mujeres de las nuestras nos sorprendieron, fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cadáver, y vinieron diciendo que se les habían aparecido ángeles, que les dijeron que ha resucitado, y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron, entonces Él les dijo, oh, sois necios y perezosos de corazón y no creéis lo que dijeron los profetas, no tenía Cristo que sufrir todo esto para entrar en su gloria. Y comenzado por Moisés y por todos los profetas, les enseñó acerca de todas las escrituras que a Él se referían, y se acercaron a la idea a la que iban, y Él hizo como si quisiera seguir adelante, pero le insistieron diciendo, quédate con nosotros, pues está atardeciendo y el día casi ha terminado, y entró para quedarse con ellos, y sucedió que mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó pan y el fruto de la ti, dio gracias y lo bendijo, partió el pan y se lo dio, y se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, no ardían nuestros corazones, mientras en el camino nos hablaba y nos explicaban las escrituras, y enseguida se levantaron y volvieron a Jerusalén, y allí encontraron reunidos a los once con sus seguidores, y estos dijeron, el Señor en verdad ha resucitado, y se ha aparecido a Simón, y ellos contaron lo que les había pasado en el camino, y cómo lo reconocieron al partir el pan. Sucedió el mismo día, a la hora del sacrificio en el templo, se apareció entre los tratantes de animales y aves, uno vestido de blanco, resplandeciente como la luz, llevando en su mano un látigo de siete cuerdas, al verlo, los comerciantes y compradores huyeron aterrorizados, y algunos cayeron como muertos al suelo, pues se acordaron de que antes de su muerte, Jesús les había arrojado del recinto del templo de la misma manera, y algunos contaron que habían visto a un fantasma, y otros que habían visto al crucificado, y que había resucitado de la muerte. Y cesaron los sacrificios en el templo aquel día, pues todos tenían miedo de vender o de comprar, y dejaron libres a sus presas, y los sacerdotes y ancianos propagaron el rumor de que los que habían contado esto estaban borrachos y no habían visto nada, pero muchos aseguraron que le habían visto con sus propios ojos y que habían sentido en sus espaldas los azotes, pero que fueron incapaces de defenderse, pues al intentar algunos más valientes alargar sus brazos, no pudieron agarrar la figura que ellos veían, ni coger el látigo que les golpeaba. Y desde aquel día estos creyeron en Jesús, en que había sido enviado por Dios para liberar a los oprimidos y rescatar a los cautivos, y cambiaron y no pecaron más. Y algunos de los que estaban muertos y que se levantaron cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se aparecieron y fueron vistos por muchos en la ciudad santa. Y un gran temor se apoderó de los malos, mientras que la luz y la alegría llenó el corazón de los justos, y muchos decían, en verdad el reino de Dios ha venido. La tarde de ese día, del primer día de la semana, los discípulos estaban reunidos y tenían cerradas las puertas por temor a los judíos, entonces vino Jesús y, puesto en medio de ellos, les dijo, La paz sea con vosotros, se aterrorizaron, creyendo ver a un espíritu, y él les dijo, Ved que soy yo mismo, tal como me habíais visto antes. Un espíritu puede verdaderamente aparecerse en carne y hueso, tal como veis que tengo, ved mis manos y pies, tocad y ved, y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Entonces los discípulos se alegraron al ver al Señor. Tomás, llamado Dídimo, uno de los discípulos, les dijo, Si no veo en tus manos las marcas de los clavos, y pongo mi dedo en las marcas de los clavos, y meto mi mano en su corazón, no lo creeré. Él dijo a Tomás, Mira mis manos, mi corazón y mis pies, extiende tu mano y pon tu dedo en la marca de los clavos, y pon tu mano en mi corazón, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, y Jesús le dijo, Tomás, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Bienaventurados los que no ven, pero creen. Entonces Jesús les dijo de nuevo, La paz sea con vosotros. Igual que a mí me envió mi Padre, así os envío yo. Y habiendo dicho esto, lo sobre ellos, y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. Predicad el Evangelio y anunciad a todos los pueblos la resurrección del Hijo de Dios. Enseñadle la santa ley del amor que os he dado. A los que renuncien a sus pecados, les sean perdonados. Y a los que sigan pecando, les sean mantenidos bautizadas. A los que crean y se arrepientan, bendecid la ilgidla y asaid la ofrenda pura de los frutos de la tierra, que he dispuesto para memoria mía. He aquí que he sacrificado mi cuerpo y mi sangre en la cruz para redimir al mundo de los pecados contra el amor y de los sacrificios de sangre y fiestas del pasado. Y ofreceréis el pan de la vida y el vino de la redención en una ofrenda pura con incienso, tal como está escrito de mí. Y comeréis y beberéis de ellos en memoria de que he liberado a todos los que creen en mí y la antigua servidumbre de vuestros antepasados. Pues estos había hecho un dios de su vientre y sacrificaban a este dios a las inocentes criaturas de la tierra en vez de la naturaleza carnal de ellos mismos y comían la carne y bebían la sangre. Para su propia corrupción, destruían sus cuerpos y acortaban su vida, al igual que los paganos, que no conocen la verdad o bien conociéndola, la han transformado en mentira. Como yo os envío, enviaremos vosotros también a otros para que hagan estas cosas en mi nombre. Y les impuso sus manos y del mismo modo que con los apóstoles. También nombró profetas y evangelistas y pastores un sacerdocio santo e impuso sus manos a todos los que habían elegido como diáconos a cada uno de los cuatro veces doce. Y pasados siete días, otra vez estaban los discípulos en la sala superior y las puertas estaban cerradas. Entonces vino Jesús y, estando en medio de ellos, dijo, La paz sea con vosotros. Y le reconocieron en la cena sagrada conmemorativa y les dijo, Amaos unos a otros y a todas las criaturas de Dios. Sin embargo, os digo que no son hombres todos los que tienen forma humana. Son a imagen y semejanza de Dios los hombres o las mujeres que practican la violencia, la opresión y la injusticia, que más pronto hablan la mentira que la verdad. Y Jesús dijo, Estuve en medio del mundo y fui visto y oído estando en la carne y hallé a todos los hombres más que saciados de sus propias avideces y embriagados de sus propias necedades. Y a nadie encontré hambriento o sediento de la sabiduría de Dios. Mi alma está de duelo por los hijos humanos pues sus corazones son ciegos y su alma sorda y no oyen mi voz. Estas son las palabras que os he dicho mientras todavía estaba con vosotros para que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos referente a mí. Y les abrió el entendimiento para que pudiesen captar la escritura y les dijo, Así está escrito y así correspondía a Cristo que sufriera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y debían ser predicados la penitencia y el perdón de los pecados en mi nombre a todos los pueblos empezado por Jerusalén y vosotros sois testigos de ellos. Después de esto, se apareció Jesús de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Del siguiente modo, estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, llamados Didimo, y Natanael, el decaná de Galilea. Y Santiago y Juan y otros dos de sus discípulos, Pedro les dice, Voy a pescar. Le dicen, Vamos contigo. Salieron y subieron enseguida a una barca y en aquella noche no cogieron nada. Y llegada la mañana, se hallaba Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, Hijos, tenéis algo de comer. Ellos le respondieron, No lo suficiente para todos, sólo un pan pequeño, un poco de aceite y unos cuantos frutos secos. Y él les dijo, Esto será suficiente, venid y comed. Y los bendijo y comieron hasta saciarse. Y había también allí una jarra llena de agua y la bendijo igualmente. Y aquí, que se convirtió en fruto de la vid, y ellos se maravillaron y dijeron, Es el Señor y ningún discípulo se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres? Pues sabían que era el Señor. Muchos me dirán, Señor, Señor, éramos celosos para con tu verdad, pero yo les diré, no vuestro celo era sólo para que otros la vieran tal como vosotros la veíais. Y ninguna otra verdad aparte de esa, la fe sin amor al prójimo está muerta. El amor es el cumplimiento de la ley. Restan la bondad, la verdad y la belleza, pero la mayor de ellas es la bondad si algunos han odiado a sus hermanos y endurecido su corazón para con las criaturas que vienen de las manos de Dios. Como pueden ver la verdad de su salvación, si sus ojos están ciegos y su corazón endurecido para con la creación de Dios, pues la verdad es el poder de Dios. Y al final reinará por encima de todos los errores. No obstante, la ley sagrada que he dado es comprensible para todos y justa y buena que todos la cumplan para la revés.